Ahora sí chachis, estamos listos para recibir en el escenario del Carnaval Guasave 2019 directamente desde la Unión Americana, pero con el corazón bien sinaloense recibimos en este escenario a las meras meras de la música cierreña ellas son Las Marías y su cierreño band Las Marías y su cierreña ¿Cómo andamos, raza de Guasave, Sinaloa? Nosotros somos Las Marías y su cierreño band Andamos muy felices, muy contentas de andar por esta tierra final ¡Ajua! Arrancamos bien bonito esta noche Porque a mí me dijeron que la muchacha salió de aquí de Guasave Arrancamos con esto que se llama Dolores y sus ojos negros De un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Y de acá salí con sueño, cuando soy una señora Con unos buques, sus negros, de veras encantadora ¡Y que se escuche la raza de Guasave! ¡Y que se escuche la raza de Guasave! Y que se escuche la raza de Guasave 3 Y que se escuche la raza de Guasave 3 ¡Y que se escuche la raza de Guasave 3 Este obregón hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted el castigo Y se armó un poquito Pero en Santana de planos Te dejó dar un destino Y nosotros somos La María Y sus guerreros Todo eso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si haces porca Agua, fiesta o canarera Igual para maizalina Ahora voy pa' donde sea Encontra la agua tabaco Siempre fui muy maltratada Si no crees que yo tanto No me extrajiera abrazada A usted lo manda algún santo Para que yo lo encontrara ¡Este compa Luis! ¡Este compa Luis! Con немножко'. ¡Este compa Luis! ¡Este compa Luis! ¡Este compa Luis!